Bienvenidos a una transmisión especial de Fortnite, 14 de febrero. Estamos 14 de febrero, un día especial de San Bernardino, donde gracias a Dios, Cristo Rey, santificados a tu nombre, sigo soltero. Y para los que estén viendo esto en YouTube, un 15 de febrero, déjenme en los comentarios cómo pasaron sus 14. Se preguntarán, ¿Copy Ray? No importa. No monetizo, no gano dinero. La cagada es que cuando comience a ganar dinero, me cague la vida. Porque este directo me va a monetizar y se van a llevar mis platas. El que está ganando esta canción, me den mi. El que mandó el comentario, expresa un ratito, se acaba la canción y te dedo. El día de hoy estoy con mi amigo Descubridor. Ya que no solamente el 14 de febrero es el día del amor, sino de la amistad. Descubridor y tenemos más de 10 años de amistad. ¿No? Y la verdad es que nos tenemos admiración del uno del otro. Una amistad que ha tenido toxicidad. Pero eso es el pasado. ¿Por qué? Porque éramos niños. Ahorita ya somos adultos, somos mayores. ¡Imaduros todavía! Pero estamos por ahí peleando. Eso para qué dudar. Así que... Este 14 de febrero... Me puse a ver una película... En HBO, no Netflix, porque en Netflix... No hay nada. Me vi Quien Mató a los Puppets. Pero esa película no es de amor. Lo sé. Es una película estúpida. Pero se entiende. Y es que está en el chat. Que está esperando a que yo le dé a sus comentarios. Te voy a decir una cosa, amigo mío. Si no me estás siguiendo ahorita en Twitch, me tienes que seguir ya. Así que... El día de hoy voy a jugar una partida de combate por el tiempo. Y vamos a ver Impostores. Vamos a tratar de ser cariñosos. Vengo de un directo de Rockedict. Que por lo que también YouTube ya lo habrán visto. En la que... Es lamentable. Me estoy pensando en serio. Dejar Rockedict. Me lo estoy pensando. Porque no es normal que un tiempo yo estaba gana, gana, pierde. Gana, gana, pierde. Gana, gana, pierde. Ahorita estoy pierde, 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 pierde. Hasta que yo gané. No. Así puede ser. O porque yo puedo Rockedict una vez a cada dos semanas. Puede ser eso. Así que bueno. Vamos a empezar. Así que vamos a empezar ya de una vez. Escuchamos la cancioncita de amor. La canta merendi. La canta merendi, ¿no? Así que bueno. ¿Quién mandó comentario? Pues la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? La única manera de ver el comentario... Perdón. Pantalla azul. Es que... We're home, priest. The trezor. Cómeme de huevo, gringo. Me vienes a hacer spam. Gringo de mierda. Sáqueme de este cabrón. You're a motherfucker, man. You're a motherfucker. No puedo venir porque no me sabe en el chat. Bueno, ya ni puedo. What the fuck you, man. Fuck you. No, después me va a reportar, ¿no? I love you, man. I love you. I'm sorry. I'm sorry. I love you. Pero vale, verga. Igual. Bueno, vamos a invitar al descubridor. ¿No? Por favor. Estaría bonito un trío, ¿no? Como lo está haciendo mi hito, ¿no? Que está en trío. Entonces tengo esta skin amorosa que por esta skin me quedé con cero pavos. Lo habrán visto en el anterior directo. ¿No? Este man también se puso san valentintesco, algo así más o menos, tipo san valentí, ¿no? Tengo esta skin, ¿no? A su de 1200 pavos, ¿no? Me va a decir que no está bonita. ¿Y de combina este baile? Espérate. Déjame ponerme esto. Dije combate por equipo. No, vámonos al dúo. Te parece el descubridor. Hagamos... Dale. Hagamos pareja, ¿no? Ya que tenemos que estar cerca. Hagamos pareja y vamos a ver que está en los bandos. ¡Pum! Apenas caemos, ¿no? Y nos morimos. ¿Los encuentro cercanos? No, porque es en escuadrón. Bueno, así que... Bueno, Hendo. Vamos a darle. Vamos. Hay mantenimiento. Pero, ¿cuánto mantenimiento ha tenido esta temporada, cabrón? ¿Cuánto? Y la primera... Es la temporada 1, ¿no? Ya mañana. ¿Cuándo se acaba el pase? Se acaba el 19 de marzo. Y todavía no soy nivel 200. Yo soy nivel 129. ¡Estás ganido! Yo estoy ganadita al 230. Bueno, le puedes poner listo, ¿no? Porque me voy a imputar. Es que sí me puse listo. Se pasa que como se cambia del impostor es a dúo. Ya pues. Mimbo. Perfecto. Todo listo para la batalla. Espérate un rato que todavía no... No sé por qué me sabe que todavía no estás listo, ¿no? Baby. Skate. Oye, yo te voy a mentir. Marcos, de todas las mujeres que están en el pase de batalla de ahora, Yo pensé que ibas a decir... Yo pensé que ibas a decir de todas las mujeres que hay en San Valentín. No, de todas las mujeres del Fortnite. La que más destaca, la que más me gusta, pues no te voy a mentir. Es esta man de Jami. Y yo sé, sé, puede que opines algo diferente de mí, pero... Te lo juro. 10 y 10. Ya se te puso a dito. Sí, ya se te puso a dito. Muy bien. Top 1. Fácilmente por eso. Se te quito a dito otra vez. Bueno, ahorita ya se me venía a batalla de acampar. Así que... ¿Qué es lo que quiere? Ah, se te metió, se te metió. Ah, bueno, a mí también me metió. Pero... Literalmente, Marcos. Me gusta Jami. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Ah, está bien. Sé que la gente es un poco más y... Sé que los trinchos para... Para un poco más y joder. Pues bueno. Ya. Pero... Pues bueno, brother. O sea... Así es la vida. La vida sigue. A darle, bro. Ah, estoy contigo. Perfecto. Ok. ¿Dónde vamos a caer? Pues... No, no piso pecado. Vamos a la muerte. ¡Woo! Vamos a ver quién cae de primeras. Los más mancos del Fortnite. Sí, nosotros somos malartos, ¿no? No vamos a durar ni un minuto. Por mientras, le voy a bajar la intensidad al aire acondicionado, ¿no? Para que no esté excursionando más fuerte. Ya se reflejó la habitación. Yo ni necesito aire acondicionado porque aquí tengo un frío que te cagas. Ah, pues si en Cuenca no... El hotel no hay aire acondicionado, me dejate. ¿Qué es? Yo totalmente en Cuenca no hay aire acondicionado, capo. Ok. ¿Por qué no cargar la textura? ¿Qué pasa esto? No, no cargan bien la textura. Voy a llevar una campaña para ti, bro. ¿Viles? Y la llevo. Ya está, estoy buscando full cositas estas de Haben para recolectar todas las máscaras de 20 y luego ya me voy por las de 15. Ahora muchachos, les gustaría que en Twitch, solamente Twitch, no YouTube, Descubrir y yo nos metamos a competitivo. Pues, yo no tengo un problema, bro. Algunas noches, algunas noches, algunas noches o todas las tardes, dependiendo, obviamente. Hacemos directitos, no, jugando competitivo, Fortnite. Para variar. Creo que hay desafíos de esta semana, pero no sé de cuál es. A ver, registra caja de munición. ¿Lo estoy diciendo? No, no lo estoy diciendo. Usa vendajes, controla estructuras, obtén 3 segundos, devuelo a un vehículo. Consigue un arma mientras pesca. Destruye buzones de puervo, ahora creo que vuelva. Influye daño a los jugadores con una pegajosa. No tan ni tan difíciles, la verdad, ¿no? Pero ya que se completen así al pedo. Lo que puedo hacer es lo del vehículo, ¿no? Pero tengo que hacer como una rampa de no sé cuántos metros y lo hacemos, ¿no? Oye, que nadie cayó aquí. Qué raro, ¿no? Sí. Bueno, no lo confiemos, ¿no? Porque no hacen la matraca por el cuello. No, Marcos, te trajeron a la compañía de estas. ¿Qué? Pues no las necesito, pero bueno, ya, gracias. Creo que tengo algo que ir, por cierto. ¡Ah! Tengo las terras de arañas. ¿Y por qué me meto? ¿Puede pagar? Yo no me quito nada del inventario porque... Ya, pues. Sé que para algo está la... Este de... Me recobre y todo, pero bueno. Yish, ¿por qué? Bueno, ya sabemos que... Ya sabemos que durante el capítulo 3, ¿no? Esta parte se va a hacer un volcán por completo. Va a explotar y le va a caer un trozo de roca a pisos picados. De alguna vez les aviso, ¿no? Para que no se estén cariñando de pisos picados. Marcos, aquí está una de los buzones, por si caso. Ok. De los buzones, pues... La verdad es que me da igual si no estoy sincero. Pero bueno, ya que... Ya que hay uno aquí, pues bueno, vamos a ver. ¿Puede esto para de acá? No, son dos buzones estos. Están ahí donde te marqué. Ah. Es eso. Perfecto. Y también están los buzones grandotes esos azules. Sí. Ahí nada más. Bueno, estamos duteando, ¿no? Tenemos el punto a nuestro favor, así que estamos bien, estamos bien. Vamos con tranquilidad. Oye, qué raro, no ha caído gente aquí, ¿eh? Sí, es que la gente, yo creo que... O sea, nos vinimos para acá para hacer más hardcores y nos salió por el tiro de culeta, ¿eh? Sí, literal. Bueno, si las copetas pesadas a muchos no les gusta, ¿eh? A mí sí. A ti te encanta. Bueno, o sea... Si le doy un buen tiro, si le doy un buen tiro, ¿no? A menos que dañen nerfeados, ¿no? Pero... Si le doy un buen tiro, pues, chico... Le daño la vida al otro. Le cago la vida, así de fácil, ¿eh? Se la cago. Literal. Y se me pone a llorar a ver luego. Listo. Y agarré los gestos. Aquí hay otro unzón, Marcos. No, sí, sí, muy bien. Espérate, espérate. Voy a dejar la tienda de campaña. Y me voy a ver esto. Esto sí será necesario, yo creo. Ahí hay un buzón y aquí también. En esta casita. Bueno, está bien que me avises, ¿no? Porque yo no estoy atento a eso, la verdad. O sea, es que... Yo ya he completado eso de los buzones. Y créeme que... A mí al menos... Siempre se me ha hecho complicado eso. Bueno. No, está mal de vez en cuando. No, más me falta uno. ¿El último buzón debe estar en una de las casas o cerca de aquí? Sí. Hay una cerca de aquí. El buzón de acá. Ahí. Ah, perfecto. Y ya está. Falta poco para el nivel 130 Completo una misión nada más y ya está Voy a golpear esta parte de acá Por si acaso, por las meras dudas Y si, aquí está Perfecto Tengo demasiado oro, eh Tengo ganas de gastarlo Tengo ganas de gastarlo Tenía ganas de gastarlo muchachos, la verdad Que consigo oro, consigo oro Y no lo gasto ¿Qué te pasó? Ufff Te caíte hueón No, 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 no Es que tenía un main y le lanzé una de las bengalas Y también Lo intenté bajar un poco De la De la mini Ahí ya tengo hecho un puente, ahí solamente Subes y ya está Lo meto aquí, mano, ¿no? Lo meto aquí, mano, ¿no? Ahí voy a lanzar otra bengalas, ¿no? Porque creo que danse mal Ahí está Ahí está Ya 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 el que bajé Ya Ya está Pero Falta el otro que Que lo tienes ubicado Yo creo que lo ha revivio, eh No No, no lo ha revivio porque No lo ha revivio porque ¿Qué? Es que esa arma está rotísima, hermano Ah, vamos a poner, para ahí está Sí Ah, me toco, me toco de su fusil Por eso es que todo el mundo está enamorado de esa arma No te voy a mentir, este modo está más divertido Ah, no, porque decimos esto, ahí vamos a jugar el otro Olvida, olvida, eh Impostores Ah, sí Entonces vamos a impostores Vamos a impostores 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 Free, no, huh Tum, tum Little baby Escape Ah, sí, veo Bring around Estoy en el lobby por serias a Marcos Si, yo también O sea, me está cargando Ah, quita de listo si es que le posites listo Ya tengo que estar listo No, que le quites Ah, pfff Ahora sí, después Ahora sí, después Es que se me puso otra vez batalla acá, mi padre Ok Sí, después Lo que sale de este Y ya Es que no se me puso esta siguiente Ah, ahí está Ya abandoné Abandoné la partida y ahora se supone que ya estamos ahí pasando Perdón si desconecto mi micrófono, espérate un rato Baby, es que Ya tengo los dos bailes de Bruno Mars por lo menos ¿Con Silphonic? Pero bueno Impostores ¡Uy! ¡Este hijo está aquí! Tomate aquí, no que se iba a dormir el niño rata No mentira, es broma, es broma, es broma, es broma, perdón Perdón, me arrodillo y te pido No, ni siquiera me estoy arrodillando Bueno, yo siempre he querido ser agente en toda la partida Pero ahorita quiero seguir por todo Ya que chulo Ya que chulo Bueno, yo no voy a estar a perder nada Suelta tripa, ok? Suelta tripa Ya sabes, de cuidado, ¿no? Seremos cada uno de nuestros propios abogados ¿Estás conmigo, men? Ah, sí, sí, estás ahí De 1 a 10, ¿qué calificas mi skin sexy? 10 Impostor soy Soy impostor Mira, esa cara tan bonita cuando se pone brava Dios mío, esta skin es lo mejor El 5, el 5 es mi compa Es Saiko Me voy al dormitorio, o sea, a fingir una tarea, la verdad Tú eres mi abogado El abogado de diablo Ahí me está viendo, por lo menos Así de aquí Me está viendo aquí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Una terejita, no? ¿Una terejita? Bien, bien, bien Esperemos que tu compañero no se atreva a bajarme Ya sabes que es el 5, ¿no? Y no te acerques a él, nada más Sí, ahorita hay un mapa Ahorita me voy al otro lado del mapa a hacer una tarea, ¿no? Uy, mejor me voy antes de que me pille este cabrón Uy, no, hermano Ya vi un cuerpo bien desechado Espero que nadie me esté siguiendo, ¿no? Porque, cabrón Va a estar canijo Y este men, ¿qué hace aquí? Qué raro ¿Este quién eres? El 8 Perfecto El 8 es mi compa El 8 es mi compa No reportes, no reportes, que voy No reportes Bueno, votamos al 4 Fácil No, 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 no le digas nada No le digas nada, no le digas nada Voy a decir que confío en 4 Y confío en 8 Ya Confío en la EMA Bueno, ¿para qué me quejo? Si yo soy el impostor La cosa es que no hagamos tarea Bueno, vamos a omitir Yo creo que todo el mundo está omitiendo La verdad Porque el 4 no está diciendo nada, cabrón Yo omití Confío en 4 Perfecto, gracias 7 Muchísimas gracias O sea que mi compa no mate el 8 O sea que no lo mate y que lo deje vivir 100 años más Estoy de acuerdo con 3 Gracias 7 Otro que se salva de mis kills El 7, el 4 y el 8 no van a morir El 6, el 9 y el 10 van a morir Y aunque sea el 1 no voy a morir tampoco 7, no olvides votar No confío en 4 Puta madre, me voy a decir que todo el mundo votó por el 4 Qué cabrones, ¿eh? Qué cabrones ¿Por qué sacaron al 4? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sacaron al 4? No mames, wey ¿Por qué? ¿Por qué sacaron al 4? Pobrecito No, me, no No, no Para que yo compre a vender No No Que asco, no Qué asco Qué asco, hermano Qué asco Te lo juro Qué asco Uy, cómo está la barra de tarea Uy, cómo está la barra de tarea, eh Y yo estoy ayudando, eh Yo estoy ayudando Para que todo Yo estoy ahorita Congregando permisiones Cagaste Eso te pasa por sacar el 4, cabrón Uy, este es más de B de cuerpo y me va a seguir, eh Uy, este es más de B de cuerpo y me va a seguir Me estás siguiendo Yo estoy, yo estoy como menos posible Hijo de puta Hijo de puta El 7 me apoya, ¿no? Me gané la confianza de 7, sí, de golpe Soy un máquina Soy un máquina, hermano Soy el putísimo amo, hermano Y mi compañero no se ha matado a nadie Pa' que vean lo máquina que soy Pa' que vean que soy Un máquina, brother Bueno, aquí tengo que matar sí o sí Porque me caga el otro, eh Me cagan, eh Me cagan Tengo que matar a 9 Y yo con Jaben escribiendo un mensajito Aquí A ver, tendré que desactivar la tarea Así que lo siento mucho Voy a seguir Voy a seguir de nuevo Espero poder completar antes de que desactives Así que, bueno Hola, 9, ¿cómo estás? Misión completa Ahora Ya No, estás cagado, 9 Estás cagado, hermano Estás cagado Estás cagado Estás cagado Estás cagado Estás cagado Estás cagado Listo, muerto Ayúden muy buenas Que ya vaya bien todo el mundo Ojalá que el otro mate a otro Ojalá que el otro mate a otro ¡Vamos! ¿Te mató a ti? No, a mí no Ya estoy bailando Tú se mató al 7 Se topó con el 7 Ellos confiaban en mí Ellos confiaban en mí Pero no pudieron, hermano Oigan, soy un crack Por favor Levántense Y denme un aplauso Por favor O sea Lo que acabó No es ni medio normal Esto no es normal Esto no es normal, hermano Oye, rara vez pierdo como impostor, eh Rara vez Yo creo que pierdo una de cada 10 Dos de cada 10 Tampoco está género Dos de cada 10 Te lo prometo, eh Te lo prometo Una o dos de cada 10 ¿Cómo que es, bro? O sea Tremendo, tremendo Yo creo que todo el mundo Hay que ver mis directos Y me veo a decir Uy, este cabrón ¿Qué manera de ganar como impostor? Sí, soy un cabrón Como te acuerdas El directo del evento final Que fueron 5 horas Y tuvimos como 3 horas Subiendo impostor, eh 3 Uy, ¿cuándo hacemos otro evento? 24 horas No, 24 horas no Me... Me está saliendo trabajo Y se me va a ser difícil Hacer lo de 24 horas Porque por eso lo veo muy difícil, ¿no? Si yo me dedicara a YouTube Y yo gano, yo gano dinero O Twitch Hay que darlo Yo comienzo a ganar dinero Y todas esas cosas Ahí ya Pero ahorita no soy nadie No, no gano nada Y ya está O sea O sea Es mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Yo estoy aquí bailando Halloween chill Acá hasta que dicen Que Ecuador Puede Puede dejar La mascarilla Más o menos En mayo Y huevos Oye, lo que más me sorprendió Ayer del Super Bowl Es que aparecía La Roca Y... Bueno O sea Presentando de equipo Uy, que ya había mucho celebridad Estaba Ryan Reynolds Estaba LeBron James ¿No? De Prom Max Weber Creo que sí ¿Tú qué eres? Agente o... Justin Timberlake También Agente perfecto Yo también soy agente bueno Vamos a ver quién le cagamos la vida Yo creo que ya va a sospechar Que soy yo Pero no soy un impostor Así que bueno Bueno Palito de mozzarella Y chocolate Freo Oye, ¿y quién me está siguiendo? Más frío que el corazón de él Puta madre Este güey me está siguiendo Voy a morir Lo van a matar Lo van a matar Puta, se mataron a uno Se mataron a... Puta madre Se lo mataron Yo creo que es el que me está siguiendo Puta madre Lo mataron a sangre fría Lo mataron a sangre fría La pregunta de quién es el impostor De los dos puntitos De los dos puntitos No Uno Ya, ya, ya valió Ya valió Ya vi quiénes son los otros dos No, no, no Pero no te estás culpando No te estás culpando Yo creo que alguien habrá visto Espérate, espérate, espérate Uno y tres Uno y tres Alguien sabe Alguien sabe Alguien tiene que saber Si te echa la culpa de uno Uno se anunció sí mismo Tres impostor Uno y ¿qué más dijiste? Uno y tres posiblemente Porque los vi juntitos Bueno, vamos a sacar a tres El tres dice Soy inocente Mis pedotas son inocentes Voy a votar por tres Vi tres eliminar a dos Es que yo creo que El diez sabe El diez sabe El diez sabe El diez sabe lo que vio Lo siento, Peter Pero así son las reglas Spoilermon Oye, ya está rápido Furious 9 en HBO No sé cuándo me la voy a ver La verdad Lo siento, Peter Te brindé mi amistad Sí, sí Y me cumpliste en la cara El otro puede ser de uno Pero no estemos llamando A debate Por las huevas Había uno que me estaba Vigilando y lo mataron Por suerte Lo saqué a tres Porque Ya venía por mí Aunque tú no lo creas Todos zapatos Sí Me salvé Por suerte Porque estos dos manes Venían así juntitos Así O sea, ya Un poco más Y te digo que Estos dos trabajaban ya juntos Puchica Uy 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 Ay, me va a matar Ay, me va a matar Ay, me va a matar Cagué ¿Qué pasa? Que nadie me mata Puedo puras bananas Y ninguna banana Me mata Yo estoy en el escaneo Ya Ten cuidado por ahí Que ahí hay mucha gente Discusión con vocales Uy Uy A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Que dice No es impostor Puta madre Deja hablar Cabrón Deja hablar Deja hablar Deja hablar ¿Qué te pasa? Deja hablar Deja hablar Escucha tú más Cuenta por cinco Ánimo Ya que Perfecto Perfecto O sea, ya Votemos al Al No, yo voy a votar por cinco Por imbécil Sí, o sea Literalmente No, yo lo voy a sacar Por imbécil Saquemos de cinco Yo voy a votar por cinco Por imbécil Y si es inocente Pues saquemos de nueve Ya que Me va de verga Me va de verga O sea, es Edu Esta burguesa típica Que va a votar por mí El más obvio es Edu No, eh El más obvio puede ser Edu Pero ya que No, me chupa un huevo Nadie Nadie más de comentario Nadie más de comentario Espérate un rato Espérate un rato Espérate un rato Nadie más de comentario Nadie más de comentario ¿Quién se va? ¿Quién se va? Empate, empate, empate Ah, no Se termina No No, Spiderman ¿Por qué? ¿Te imaginas que siguen? Son retrasados Son retrasados Bueno Es que es un modo No, no Vamos a sacar de cinco No, porque yo creo que no es cinco Solamente yo creo que es un imbécil Nada más Pero dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Típico Típico que va a querer votar por nosotros No, hombre Nos llega a echar la culpa Y lo sacamos Así, lo mandamos a la mierda ¿Ya qué? Me está siguiendo el cinco No me joda Me está siguiendo el hueón de cinco Puta madre Me va a matar Voy a aguantar Voy a aguantar Voy a aguantar Voy a aguantar Por cierto tengo esto Para que me hace correr rápido ¿No? Me sigue siguiendo Me sigue siguiendo Me sigue siguiendo El cinco no para de seguirme El cinco no para No para No para No para Sigue, sigue, sigue Etyweb Nos estamos a echar una mega persecución Hermano Nos estamos pegando una mega persecución A lo A lo Matrix El cinco no para El cinco no para El cinco no para El cinco no para Voy a votar Voy a votar a cinco Me dice que confío en ocho Yo confío en ocho Confío en ocho Confío en ocho Confío en ocho ¿Tú qué número eres? El uno Es que digo El seis Confío en ocho Confío en ocho Está entre el uno Y el diez Y el diez Es que el imbécil Es que el imbécil es el cinco imbécil Y al final dijo Estoy de acuerdo Vamos Tome Bótese Hamburguesada Podrido Es el dedo Es el dedo El man Es el dedo Es el dedo ¿Por qué? ¿Por qué me comenzó? ¿Primero por qué me comenzó a seguir? Era el impostor Fuera ¿Me iba a matar? Fuera ¿Me iba a matar? Fuera 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 hermano Que lamentable Que impostor Más lamentable Hermano Que lamentable Y lo peor de todo Es que este man Era un Un ven de humo Sin gramearte O sea Este man Este man No puede ser Confirmamos el mayor imbécil De la asistencia De la humanidad Y de todo Todo el juego De Fortnite Porque no Puede ser El nivel El nivel de imbécil Que hay que ser hermano Uy Uy El deber de inteligencia Para nosotros Es el del mil por ciento Porque ya sabemos Ya sabemos Las jugadas De estos man Estoy afectado mentalmente No No puedo Estoy afectado mentalmente No puede ser No puede No puede ser Lo que acabamos de ver No No puede ser Votó a un Spiderman Sin querer El menso este Luego quería Matarte a ti Pero por suerte Cogí con la botas Y punto Vaya No hombre Por suerte tenía Esa cosa Que me hacía ir rápido Porque el man Me alcanzaba Y me mataba Y yo me miraba A veces Y el man No paraba No paraba O sea Eso es acoso Eso es acoso Es tremendo O sea Soy guapa Este es el uno Este es el uno Y el Y el Y el de la anterior partida El este Sí, tiene el mismo nombre Sí, son los mismos Que estamos jugando Hace rato Que me siguen De esa manera Hermano Uy Uy O sea Más respeto Hermano Más respeto Que mi skin Es muy hermosa Es la Es que Es hermosísima Hermano Y eso es que Tengo la bombardera oscura Puchica Hermano No hay nada Que se que forma Y cuando hace skin De mujeres Lo hace muy bien Menos la doctora Es la Menos la de nivel 100 De la temporada 8 Del capítulo 1 A veces La cara A mí por mi parte Javi Mis respetos Yo esta Esta es la que me compré Puchica Se podía decir Que fueron los 2200 pavos Mejor gastados De mi vida Aparte de la bombardera oscura Bueno Vamos Otra partida Tenemos dos impostores ¿Tú qué eres? Sí ¿Eres agente? Sí Soy agente Muy bien Ok Pice de queso Y tomamos dos juntos Tomamos dos juntas Eso es muy importante Y golpeo a Dani Perfecto Me demoro dentes Tengo que ver muy bien ¿No hermano? Tengo que comenzar a usar dentes Sí Mira Voy a una zona muy matable Así que A ver si llego Yo voy a ir por acá Muy bien Ya Me voy aquí Voy a la piscina Quiero saber nada más de aquí Tengo otra mención Que es acá Listo Listo Oficina completa Tres Nueve Ahora voy a la zona de escaneo Bueno Esto no porque Esta es una zona bien matable Uy el ocho Uy el dos y el diez El dos y el diez Bueno el ocho no me hizo nada Dos diez Dos diez El ocho no me hizo nada Así que Hasta ahora están juntitos Perdonado Claro Es San Valentín Ah sí güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la banana Y el otro Es el diez Y el dos Voy a votar por dos Es que Es que Está juntito Está juntito Después le pide eliminar A las dos A tal Eso para que Para que entiendan No mames güey Se mamó Yo voy a poner Dos Fingí hacer tareas Y también El diez Y nadie votó por mí Nadie votó por Adiós dos Te me vas Al Que Rear A ver No lo vi matar No lo vi matar Pero El man estaba en la escena de crimen Y me echó la culpa Ya El otro El diez Porque Él estaba con el diez Él estaba con el diez El tres El doy el diez Te lo dije Es que estaban los dos pegaditos Y podía haber aprovechado Y matarme Pero No me mataron Yo me Pero El diez Me va a venir a buscar A matar Si sabes Bro A mí me va a buscar El diez Te aseguro Te aseguro Que este man Va a buscarme Y va a querer Matarme De la forma más Humillante Ahorita me voy a recuperar Un fusible Está en la fecada Bueno Vamos a confiar En todos Menos de diez Porque el diez La pregunta ¿Quién es? Porque somos banana Ahorita Oh wow Oh wow Yo estoy completando Esta misión Rápido La de El este Del arcade Hay un cuerpo No está en anteno Reporte Que ya Ya vi el asesino Ya te digo Que era el asesino Ya te digo 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 El asesino No Es que A ver El men salió De la escena Del crimen Luego Lo perseguí Luego Nos dejamos De ser bananas Y lo vi Y luego Se realizó Reportar el cuerpo No estoy De acuerdo Y me está echando De la culpa Andrés Y encima Te está culpando A ti Por favor Por favor Es que Es que Me pareció raro O sea Los que están viendo El directo Y los que están viendo En youtube El men El men Primero lo vi Meterse En restaurantes Pero antes No había Ningún cuerpo Me regresé En restaurantes Para ver Que tal Y veo El cuerpo Del Uno Que estaba Muerto Y veo Y veo El tres Salir de allí Luego Lo seguí Lo seguí El man Se me quedaba Mirando Nos dejamos El cerro banana Y el man Lleguera Confío en nueve Confío en diez O sea Es el tres Es el tres No me importa Si me están culpando Es el tres Y el siete Confía Dije que entré Pero Es que Te estoy diciendo Lo que yo vi Y en el momento Que yo veo Alguien Que no reporta El cuerpo Sale de la cocina Sale de la cocina Y luego Luego lo sigo Dejamos de ser Bananas Y el man Se realiza Reporte del cuerpo ¿No te parece eso Raro? Bro Mira Te vemos Al pendejito Y al retra Y nadie votó Y nadie votó por mí Si no llega a ser él Me van a sacar a mí Pero Es que yo vi Yo vi lo que vi Yo vi lo que vi Perfecto mi pana Vamos Tírala Vamos Pille a dos impostores Los pille Oye Casi sacamos Al diez Estoy loco Casi sacamos Yo estaba dudando Porque Estaban los dos juntitos Literal Los dos juntitos Estaban El diez Y el este Del que yo te decía Del dos Casi sacamos Al diez Casi los sacamos Oye Que buena partida Nos estamos sacando Ahora ya sabes Por qué quiero dejar Rocket Porque el Fortnite Trae mejor partido O sea La diferencia es que En el Rocket Voy con las ganas De ganar En cambio en el Fortnite Yo me meto a Google Sin 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 esperar Que yo gane Porque yo Como somos más arduos Pues siempre vamos a perder Y nos da igual Pero Tremendo Es tremendo hermano O sea Me ocurrió Un error Deje me invitarte De nuevo Para comenzar Le queda bajando ¿No? El este Si No te preocupes Ya te invito De nuevo Nivel 179 Estoy a un nivel Para completar Esta página ¿No? Uy Que horrible De skin Del club De Fortnite Del contenido adicional ¿No? Que es este De Shanta Y ahí ya me voy A los doraditos Que si no llego Y llegué al nivel 200 Pues Prefiero a Ronin Y a Spider-Man Dorados Así que tendría que subir Como unos 20 A ver Para 20 estrellas Se necesita Para 20 estrellas Se necesita Si no me equivoco Subir 4 niveles ¿No? O sea En 8 niveles Niveles 188 Tengo que llegar Para conseguirme Estos menes Así que bueno Ahí Ahí te quedé Te voy a invitar ¿No? Si Pero déjame salir Una del juego Y meterme otra vez Porque me salió Otra Digo Te lo juro Las dos mejores compras Que he hecho El baile de Bruno Mars De Skate Y Y en la canción De fondo Te lo juro Las dos mejores compras Es que No te miento O sea Para mí Los mejores son Bruno Mars Así De jajas Literal La mejor colaboración Tú y Están a ti o no Sí Así como Así como Para ti ha sido Lo mejor Lo de Ariana Grande Pues Así mismo Para mí Bruno Mars 10 de 10 Brother Te lo juro Oye No sé ¿Quién le da NF ¿No? Por el Super Power No No Pero sacaron Las skins Del Del Fortnite Con los trajes De fútbol Americano Cool Bueno Eso es En la calle Da igual Bueno Vamos a jugar Una partida más Porque ya Nos fuimos De largo ¿No? ¿Qué tal? ¿No? Y en vez Que sea impostora Vámonos A dos ¿Te parece? Sí Pero Bien Así Pero Antes 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 Una fotito Para que van Que yo no estuve Deja de bailar Por favor Antes que nada Hacer bailar Esto Y Deja que Pádele Esto Ya Párate A ver Si salió la foto Full HD 1080 4K Pues si salió HD Una fotito Para recuerdito Del 14 de febrero Despe ¿Hace? ¿Qué? ¿Deja Esto es Esta colaboración con Bruno Mars, que J Balvin, que carajos, brother, o sea, váyanse para el carril, ya Bruno Mars ya dominó este teatro, brother Y ya de aquí el jueves viene un charter, o sea, un charter con Fortnite, brother, o sea, ya se pasa el Fortnite Estaba haciendo colaboraciones que dan pero un miedo, pero así, así de grande Pero bueno, bueno Bueno, lo subí en mis historias Escape Ah, otra vez tomamos impostores y quería jugar todo, bueno, ya no importa, ya ha sido muy bueno Un día de partida, muchachos, y a ver qué es lo que nos depara ¿Qué nos depara ser impostores? Puede ser, me tocó el impostor, vámonos ¿Con quién? Con el Spiderman ¿Cuál es todo? Con el Spiderman número 9 Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Según esto me va mal la conexión, me voy a la pita Uy, si voy dañado, eh Marcos, de igual forma me avistas donde estás para no matarte a propósito ¿Dónde las armas? O sea, no, le tengo que restablecer la munición Ahorita creo que voy a dormitorios Sí, voy a dormitorios Ahorita voy a dormitorios Puta, me mató tu compañero de mierda Sácalo por Invermi No mamis, no mamis, min, ya En serio, en serio Mi compañero no puede ser tan Retro Sopragaitas En el último directo En el último directo de la noche Sí Pero, what the fuck, con esto Voy a, voy a hacer Voy a votar por este men Lo hago O tú qué crees Sácalo por el dedo Vaya Vamos a sacarlo No, compío en nueve Voy a votar por nueve Así es Lo siento nueve No eres tú, soy yo Si uno se tiene que salvar, soy yo, brother Es que, brother, por favor Me mató a traición Bueno, así todo mundo confía en ti Que no la cagas Me mató a traición Qué lamentable Qué lamentable Bueno, te voy a ¿Qué te parece si te he girado las espaldas En caso de que quieres matar Y esté un testigo? Sí Porque si no Después de estos menes Pensar Ay, qué No voy a dejarlo por aquí No voy a dejarlo por aquí O sea, finge tu tarea Por mientras voy a ver los alrededores Si se te acercan No, nadie Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Mira, te voy a recomendar Bueno, ¿te es negro? ¿Este es gilipollas o qué? Si el nueve Si el nueve Que sacaste tú Y eres de impostor O vota por seis ¿Y tú qué número eres? Voy a votar por el diez Soy el seis Vi seis eliminar a ocho Pero, pero Se denunció Se denunció así mismo el diez Pero, a ver O sea, sí eres de impostor Pero la lógica es que tú Acabas de sacar a de impostor Acabas de sacar a de impostor Y Y Te quiere sacar a ti, ¿no? O sea, hello O sea, hello Es que Lo que sigue Este men es estúpido O sea, por una pequeña estupidez Vamos, termina más la noche Estábamos bien, ¿eh? La noche estaba muy bien, hermano La noche estaba muy bien, hermano Tarde Tarde para lo que son de YouTube Tarde para lo que son de YouTube Bueno La gente confía en ti, ¿no? Porque tú fuiste el que sacaste Al verdadero impostor Pues no dejó jugar ningún segundo, ¿eh? Cabrón Voy a decir No olvides votar tres ¿Qué es lo que pasa? Que los manes se van a quedar con eso De que puedes Puedes hacer tú y Y Y Y te pueden sacar a la próxima Es que este tipo es estúpido, man Es estúpido Come on, man Come on Come on Motherfuck Salaman, bitch Y apenas somos dos Y ya quiere votarme enseguida Bueno, este dedo, ¿qué, eh? Este dedo, ¿qué? Increíble, preocupa de Ford Y me voy a Voy a odiar a Spiderman Pero el Spiderman animado Porque el de la película Ya es diferente, pues Y a nivel mundial Y todo Spiderman, Spiderman Bruno Mars Spiderman, Spiderman Haven Y Rodney Confían en ti Porque tú se que estás El impostor Es verdadero No un falso Así que Toma 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 Aprende Aprende, mijo Aprende Matemáticas, mijo Matemáticas Tienen que confiar en ti O sea, que este es el impostor Hermano O sea, no tiene sentido ¿Qué pasó, Miguelita? Hermosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El amor de mi gata, hermanos Es como que mi gata Sabe Como que mi gata Sabe que estamos Somando en ti, ¿no? Porque el amor que me da Hermano Es incondicional Es tóxica Pero es un amor Incondicional Voy a completar Esta misión que tengo Por acá Típico que El que El que me estaba Culpando el 10 Era Era Estaba No, está todo salvando Por si acaso, eh Te voy a buscar No, espérate Bueno, siendo banana Yo ya no sé Quien putas eres Así que bueno Lo siento Maté a Bruno Mars Bruno Mars Eres mi ídolo Pero Lo siento, men Tuve que bajarte Bueno, amedito ¿Qué hace? Bien o no Por Renza Madentín Bro, te lo juro Me duele más El dolor del alma Matar a Bruno Mars Pero No es Él Ni yo Sino es que Hay que salvar Una partida, men Hay que salvar Una partida, men Mientras nadie Te haya visto, hermano Sí, perfecto Ya sabes, mi ídolo Y tras eso Les estoy ayudando A hacer tareas Así se pasa Esa Madentín En cambio Yo con Descubridor Aquí Pasando bien Esa Madentín Oye, tienes que Desactivar tareas Que te ganan por tareas A ver Vamos a Completar Esta Bueno, ya te había Vio uno haciendo tareas ¿No? Que es el Ya te digo El número Bueno, no he cansado Es un número Moral de todo Yo sé quién es Y ya te digo Quien lo tienes que matar A ver si lo encuentro También ¿No? ¿Te acuerdas cómo eran Los San Valentines En En el Codello Uy, chica Ah, los San Valentines En el Codello Bueno Bueno Me derrotaron Pero por lo menos Me bajé a lo último La banana La gente La gente La que está En la partida Es que Confiamos en él ¿Cómo él puede ser El impostor? ¿Cómo? Confiamos en ti Y tú nos escupiste En la cara Así se aburre La gente Así se aburre La gente Es que Lamentablemente Nosotros Trastamos a la gente Como tonta Así que Sí Pues bueno Vamos a una última Ya, Mariko Porque esto Ya se puso Interesante Literal A ver ya Esto ya Si se puso Interesante Bueno Ya Porque O sea Te mataste Justamente Literal Son 10 y 50 Y tenía Paneado Terminadas 11 Así que bueno Ya vamos Vamos a darle Vamos a darle Qué emoción Qué emoción Qué emoción Es que la verdad Quiero ver algo Y para no quedarme Tan tarde Así es Brother I'm not stopping Fine Mientras Mientras Uno Quieren que yo Sea su novio Yo estoy aquí Con mi soltería Tranquilamente Sí Brother Es que hay una Serranita Que me quiere Oye Brother Dicemos que Sincero Ya uno Conquista Una mujer Canadiense Así que Pues bueno Bien por mí Porque Prefiero ser Un hombre Soltero Hasta Los 30 Por último Cásate con una Canadienza Y Te Y Tienes dos papeles Allá Y todo Sí Y todo arregladísimo Chaval Y Le sacas un hijo Así de fácil Sí Con eso Estamos felices Acá A ver Si se llama A ver Si es niña ¿Qué nombre le pondrías? Si es niño ¿Qué nombre le pondrías? Si es niño Le voy a poner mi nombre Pero en femenino Emily Emily Soy impostor Con el caballo Ese unicornio Medio raro Oscuro Pende Es el número Es el número Siete Ok Es el número siete Ok Yo le voy a poner A mi hija Emily Si es que fuera Niña Si es que fuera Hombre Bueno Ahí Lo tendría que poner Por el nombre De De mi primo O sea El que falleció Eduardo Sí Yo A ver Si fuera Hijo No Yo le pongo Los dos nombres No Le voy a poner Marco Sabia No mentira No sé La verdad Y si fuera Niña Le pongo Le pongo María Isabel Ya El día ya vio Mi compañero Y valió verga Bueno Porque Reporto rápido Reporto rápido Así que Bueno No sabe que No sabe que es mi compa ¿No? Mi compa es el siete Sí Mi compa es el siete Voy a decir que confío en ti Confío En Seis Otra vez eres el seis Y confío En siete No voy a votar No ha matado a nadie De verdad Confío en siete Voy a poner No voy a votar Bien El diez Confío en siete No hay que matar El diez O el diez Es compa del siete Así que Me voy a matar Rick Lo voy a matar O sea No lo voy a seguir Lo voy a seguir Desimuladamente ¿No? Para que no pienses Que la estoy acosando ¿No? Que no quiero ser acosado Por esta hermosa mujer Que tengo ¿Eh? Literal Y yo con Jaden Con una tremenda máscara Para que nadie Descubra mi identidad Bueno Ok Ah si no he votado No he votado Uy Yo pensé que ya había votado Porque todo el mundo votado por diez ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué su madre que me quito sacar al diez? Nueve y tres Nueve y tres Perfecto No Mi compañera no tiene que cometer a cagar a matar al diez O son amigos de verdad De esos manes O que no de verdad Ahorita tú y yo estamos con pincha Yo paso mentira Si pero mal ¿Qué número es el Rick? El dos No está haciendo nada Perfecto Voy a poner a bailar con él Cuando puedas transformarte en banana Te transformas y lo matas Si, si Es que yo lo tengo visto Yo lo tengo visto Yo lo tengo visto Lo tengo visto Lo que pasa es que voy a disimular algo Antes Seis, nueve, tres Muerto Ocho Y cinco Qué imbécil Bien que me puedo seguir Bien que me puedo seguir Vamos a carrete Voy a votar a Ron Voy a votar a tres chaval Doscientos tres Te me fuiste de lanza Voy a ponerse de denuncia O sea que imbécil Es de este man Porque fácilmente me Me debió O sea Ese man me debió perseguir O sea Me vio saliendo De las ruedas de crimen Se debió aguantar Pero no Reportó cuando éramos banana Petada A ver Doscientos dos Eh ¿Y por qué dice que no confías en mí? Si soy tu compañero O gilipollas A ver Iba a decir que confiaba en diez Para ganarme confianza Pero no Ya que Tucha O sea Un buen tres muertos El tres fue humillado Pero mira por cuantos Por siete Voy a matar a uno Voy a matar a uno Si me escuchan medio raro Es porque estoy con un palito en la boca Es que me estaba quitando Me estaba quitando un poquito de macarrón Con queso dos dientes Que supieran lo que hice Si supieran lo que hice De acudido ya sabe lo que hice Cuando me agarran Con queso ¿No? Ahorita yo estoy Completando la Esta La cocina Voy a ver Si estoy en gastronomía ¿No? Para Para saber cocina Más que todo Oye ¿Dónde estás tú? Para no matarte Yo estoy en el arcade Ahorita ¿Dónde el arcade? Perfecto Aquí hay un man Que está haciendo tareas Lo voy a matar Puta madre Era el cinco bien Perfecto Esta man me vio a matar Que imbécil Reporta Pero ¿Por qué reportas? ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos? Voy a sacar a uno Saquemos a uno Voy a votar por uno La cocina a uno Ya da tiempo a mi compañero Matar hermano Te lo juro No eres tú No soy yo Quien decide las cosas Como y cuando Diez inocentes Muy bien No el diez El diez y el siete Son amigos Así que tenemos Un adiado más Así que La próxima víctima Va a ser el nueve Ni modo Vamos por el nueve Y el uno Diciendo No me Ya la cagaste Y el nueve Y el nueve Y el nueve Vota por ti Oye Que buena manera De cerrar la noche Que buena manera De cerrar la noche Que buena Tarde para los que están Viendo en YouTube No No Lo voy a matar Pues bueno Ahorita voy Al este De la planta de energía Yo solamente voy a quitar tareas Ahorita estoy con una de las baterías Para irme a este lugar Sí, sí, sí Desactiva tareas Desactiva tareas Desactiva tareas Desactiva tareas Desactiva tareas No, cagaste hermano Cagaste 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 Cagaron Cagaste Ya, listo Vámonos Pues para cerrar la noche Y con No es por nada Y con dos minutos Se nota Se nota la diferencia Cuando tú y yo somos agentes Y otros son Agentes ¿No? Porque La estupidez Hermano La estupidez La verdad que me lleva Me lleva Yo hice más que mi compañero La verdad Pese que no hice la primera Aquí Pero hice más que No importa quién mata primero Sino quién es De qué se hace más Así que bueno Hasta aquí el directo de hoy En Twitch ¿No? En los de YouTube Por favor vayan a seguirme en Twitch Suscríbanse en YouTube también Denle like ¿No? Porque también voy a subir contenido en YouTube No lo voy a dejar abandonado Y nos vemos De deseo Bueno Estarán viendo esto Cuando ya se habrá acabado El San Valentino Así que bueno Pero se viene Marzo ¿Y qué hay en Marzo? No tengo ni idea En Marzo En Marzo Vamos a ver Si Ecuador Crecifica el Mundial ¿No? Está así Ecuador Está ahí Que la verdad que Uy 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 Bueno Yo me despido muchachos Y que les vaya muy bien Tengo ganas de Tengo unas ganas de cagar Bueno Y yo me despido Y adiós Bye bye Adiós